Estás muy atentos, puedes despertar la Navidad, va a ser nuestro reto. Realizaremos, desde estos intentos, la primera vez que estás con el concierto. Por ti, a ser oxígeno, si, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Con cariño, a respetar la Navidad, a encontrar esas notas, ese ritmo que desperta Navidad, Navidad. Navidad, 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 Navidad. Navidad, Navidad. Navidad, Navidad. Navidad, Navidad. Navidad, Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Apensas un poco! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! 1 seconda 1 seconda Encore 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 236 points Ok 3 3 4 5 7 7 9 10 ¿Podrías buscarnos la canción? Gracias por ver el video.